Gracias gente, gracias a la gente que viene a hacer el aguante crache loco Y aguante esto, aguante esto, gracias a Chungo Y a todos los que nos han invitado para dar este desastre Pero bueno, gracias loco, y aguante el show Tantos años y en tu conocimiento del mar Encantado de la seccionar Aquellos chicos parecían que jugaban con tu mar Que lloraba desconsolada Pantos veces que no le he vuelto a ver Y estos chicos de tu camisa en algo habrá hecho Lo hacerás muy pequeño entonces lo hiciste igual Y con sangre de un desaparecido en el altar Y me ha dicho sucio el castigo Pinta, roca, el gran que la pared Lo hacerás muy pequeño Enfrentamiento, escucha, piensa, piensa, escucha y dice No se canta el instinto La corajación La causa mueve al sentimiento Lo que nos ha causado Todo lo que quiero Para ser adolescente Es como vencer Para ser adolescente Es como vencer Para ser adolescente Es como vencer Para ser adolescente Para ser adolescente Por horror Para ser record Que me encasen Y a la gente No hay que decir No hay que decir Reconocer No hay que decir 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 Para ser adolescente siempre es como 20 Para ser adolescente siempre es como 20 Para ser adolescente siempre es como 20 Gracias gente Muerte a todos esos hijos de mil putas A este puto golpe militar Y la concha de su madre